Yo soy, solamente un tipo común, yo no soy quien me sabe de amor, yo soy un pobre diablo, yo soy, yo soy pobre, suelta en bandesa menor. Las menores de por aquí, las menores de por allá, de este lado, de aquel lado, duela. Y que es lo que tú quieres, ella quiere weelow pelado, de este lado, de este lado. Y que es lo que tú quieres, ella quiere weelow pelado, de este lado. Ella es pura dinamita, tú le metes y no se quita, tú le subes la palita y ella quiere que no las bantoja. Ella es pura dinamita, tú le metes y no se quita, no. Una chiquerita que le gusta que no las bantoja. Si le subes la palita, ella quiere que no las bantoja. Ella es pura dinamita, si le metes y no se quita, no. De una titerita que le gusta que no las bantoja. Y a menor, entonces vamos a darle weelow pelado. Que la lamban, que la lamban, que la lamban, que la lamban toda. De una titerita que le gusta que no las bantoja. Si tú quieres candela, dale pa' abajo y pela. Si tú quieres candela, mami, dale pa' abajo y pela. Si tú quieres candela, bebé, dale pa' abajo y pela. Si tú quieres candela, dale pa' abajo y pela. Si es así no me llames que no voy Oye DJ Kelvin, ella lo que está buscando es que Que la lamban, que la lamban to'a Pongo una tisterita que le gusta que la lamban to'a Que la lamban, que la lamban to'a Pongo una tisterita que le gusta que la lamban to'a Igual me te pregunto si tu eres de las menores Igual me te pregunto si tu eres de las menores Entonces vamos a darle güey Sweet, sweet, eso es fuego DJ Kelvin No te queme, no te queme de lo mío Dice Greens, dale suave al piano No está loca el show White Lion Cuidado con la trocha de las menores Que la lamban, que la lamban to'a Que la lamban, que la lamban to'a Una tisterita que le gusta que la lamban to'a Si tú quieres candela, dale pa' abajo y pela Suelta en bandesa menor que te va a buscar un lío Suelta, suelta, suelta Lloren en la casa Hay, la doble L Mr. Greens Dale suave al piano, gringo Kevin De lo mío Personal, mandado a ser Seguimos dando palo